Déjeme llorar Porque estoy herido ¿Quién en este mundo no ha llorado nunca por algún motivo? Déjenme llorar Como llora un niño Cuando le han robado el lindo juguete ¿Qué más ha querido? ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Alguien regresó Y le habló al oído Para convencerla Que ella se entregó Por algún motivo ¿Quién me la robó? No sabría decirlo No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Alguien regresó Alguien regresó Y le habló al oído Para convencerla Para convencerla Y ella se entregó Por algún motivo Déjenme llorar Déjenme llorar Déjenme llorar Déjenme arrancarme Mi mejor cariño 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 Sí Shopify